Colombia tiene que ver mucho con Junior. ¿Por qué? Porque Junior había pedido, solicitado que le prestaran a Borja. El equipo viaja el viernes. Colombia viaja el viernes a Brasil para la Copa América. Ellos se van a quedar en Brasil, ellos no van a ser como en Argentina, que van a ir y volver y volver. Es decir, ellos juegan el partido de Argentina y se vuelven a Argentina. Cuando juegan, vuelven a Brasil. Ellos van a tener su propia burbuja en Argentina. En cambio, Colombia va a tener su burbuja en Brasil. O sea, si se van el viernes, Borja puede jugar el jueves o no. Junior solicitó que dieran permiso, pero fue negado porque no quieren arriesgar al jugador de que se salga de esa burbuja que tiene la selección Colombia. Y dos, si le permiso a Borja, tienen que darle permiso a Campasa. A Hamilton Campasa. Al del Deporte de Tolima. Sí. Entonces, es algo que no está permitido porque es el riesgo de contagio, porque como ellos están en una burbuja, por decirlo así, cuidándose por el tema del COVID y más cuando van ahora para Brasil. Sí. Ahora, el tema Borja para que se quede en Junior. Aquí lo manifestamos de que sí, que Junior puede hacer un esfuerzo, que inclusive le van a solicitar Borja para que se baje el salario, por el esfuerzo que va a realizar. Pero a raíz del partido de ayer, a raíz de la situación, lo que se está manejando en el continente, porque ahora ya no es solamente Junior, sino la figura del partido de ayer fue Borja. El MVP. El MVP. El MVP, sí. Como ayer lo decía Mateo, ahora se cotiza más Borja. Claro. Creo que se cotiza más, pero la primera opción la tiene Junior. Pero es que mira. La primera opción la tiene Junior. Entonces, aquí la está viendo de pronto, es el empresario amigo, ha llegado a Junior, es que va a meter el billete. Borja va para la Copa América. O sea, el angelito que siempre está detrás. Borja va para la Copa América. Ajá, y si la sigue reventando, el negocio va a ser para nosotros. Pero ¿qué sirve, qué sirve, qué sirve tener esa cláusula de poder comprar a Borja? Y ese precio tampoco nos funciona. Es que por el tema, es por el momento del jugador. Si no sale aparentemente del equipo mismo. No, lo que se está viendo. O sea, sería una donación de este. No, no, no. Un contesto. Un contesto. Un contesto. Y yo te digo, voy a meterle a ese, pero ya sabes, vamos, si vendes ese vaso, sabes cómo vamos nosotros, tú y yo. Ya, ya. Eso nos va a ser una donación. Se ve, ¿cómo voy yo ahí? Y además, el momento que está viviendo el jugador, que es el presente, no es que de pronto como Teo, que está lesionado, que no sabe, y además con Teo al año, tú no sabes si va a tener opciones. Teo ya está de retiro. O sea, Teo se va definitivamente. Y ya se está despidiendo. Ya se está despidiendo. Ya se está despidiendo. Aunque eso lo ha hecho. La pregunta es si le van a permitir jugar. A mí me gustaría que Teo se despidiera de la gente. Él tiene hasta el 30, ¿no? Hasta el 30 de junio. No creo que Teo juegue. Yo tampoco creo. Porque él no va a perjudicar su salud para un contrato que está a punto de acabar. Está motivado. Sí. Pero hablando del tema. Él estaba pensando ya en Alavia. El tema de la burbuja. Pero también dicen que. Borja está en el hotel. Que Argentina. ¿Dónde también está Junior? Argentina está interesado, un equipo de Argentina. Yo tengo una pregunta para los. Estados Unidos. Yo sé que, bueno, Rocha en alguna época salía a tomar con los jugadores de Junior. Tiene alguna cercanía a lo que es el ambiente. Yo creo que todavía, Martín. Todavía. Todo la mente a tomar, Martín. ¿Fue Rodolfo? ¿Tú estás bien? Miércoles de pico. Miércoles. Y se ríe Rodolfo. La risa otorga. Pero lo único que no he escuchado. He escuchado todas estas versiones de este cuento de Borja. Lo único que no he escuchado. ¿Qué quiere Borja? Él como profesional, como jugador de fútbol. ¿Qué quiere él? Él se quiere quedar en él. Ah, él está. Pechichón. Claro, que sí se quiere quedar. Está como serviente. Pechichón. Óyeme. Óyeme, qué cosa. Y eso es solo con agua, ¿no? No. Solo con agua. Y sin almorzar. Sin almorzar. Cada vez que hace gol, tras que le pagan por hacer su trabajo, recibe otro billete. Recibe platica para la fundación. Para su fundación. Imagínate. Y esas fundaciones ayudan con los impuestos. Se ha vuelto famosa. Se ha vuelto famosa que está cuadrado. Entonces, por eso está Pechichón. Cuando cuadrado lo están entrevistando, le preguntan. ¿Y qué pensó? Él dijo, no, yo vi que el animal estaba ahí cerquita. Borja. Y cinco millones para la fundación. Y cinco millones para la fundación.